A propósito de que los Estados Unidos respalda a Kenia para encabezar una fuerza multinacional en Haití, una Comisión de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y embajadores de varios países que se encontraban en Haití, cruzaron la frontera por Dajabón para sostener varios encuentros privados con representantes de organizaciones no gubernamentales, así como con autoridades haitianas y dominicanas. Los representantes de la ONG y diplomáticos llegaron a territorio dominicano en vehículos todoterreno. En tanto, a pesar de que a la hora de elaborar esta información aún se desconocían los motivos del encuentro y los temas a tratar, realizan recorrido por la zona fronteriza. Reiterar que la situación se produce luego de que Kenia, país del este de África, anunciará que están preparados para encabezar una fuerza multinacional en Haití y que están listos para el envío de unos mil policías para ayudar a los haitianos a restablecer la paz en dicho país. En este escenario, se espera que la delegación internacional que se ubicó en esta provincia fronteriza trate temas relacionados sobre el posible despliegue de tropas en la nación caribeña que comparte la isla española con República Dominicana y su impacto en la zona fronteriza. En otra información, en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader encabezó el acto de promulgación de la ley que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana, que tiene por objeto el uso e inclusión de la lengua de señas en el país como mecanismo oficial de comunicación de las personas sordas. Durante el evento realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Abinader firmó el documento que reconoce esta ley que fue aprobada el pasado 18 de julio en el Senado de la República Dominicana, mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada el 20 de julio. Por último, en República Dominicana, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifique el Código de Trabajo para ampliar el derecho a licencia de maternidad y paternidad de los trabajadores, estableciendo una licencia de 10 días para los padres por el nacimiento de un hijo. La iniciativa de ley de la autoría de los diputados José Horacio Rodríguez y Johnny Medina manda al empleador a otorgar una licencia por paternidad remunerada por 10 días laborables a partir del nacimiento o adopción del infante, a los fines que pueda ayudar a la madre en el cuidado, atención y protección del recién nacido. El proyecto de ley modifica los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, ordenando además al empleador a conceder al trabajador 5 días de licencia con disfrute de salario con motivo de la celebración del matrimonio, tres días en casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres o de compañera.